Me gustó mucho a mí que el gobierno se preocupe por buscar talentos en personas que saben hacer cosas de artesanía. Ahora sí que yo, como le digo a mis hijas, yo me siento orgulloso de mí mismo saber hacer esto y más que nada orgulloso de haber ganado y contento. Ahora sí que le doy gracias a todas las personas que participaron en hacer esto posible.